hola mi gente gracias por volver a mi canal estamos aquí siguiendo con el proyecto que comencé en el último vídeo donde voy a simplemente a enfrentarme a la cámara para perderle el miedo y pues poder empezar a usar esta plataforma de youtube como otro puente para que las personas puedan ver mi trabajo como fotógrafo y precisamente de eso es que les quería hablar de cómo yo empecé en la fotografía recuerdo que mi primer encuentro con la fotografía fue alrededor del 2016 donde mientras estaba trabajando en un proyecto de diseño gráfico yo soy artista gráfico él necesitaba una foto bien específica para para un proyecto y no no las encontraba y pues simplemente pedía a un amigo que me prestara su cámara para yo tomar la foto porque quería pasar también por ese por ese proceso poco me imaginaba que esa ese trabajo iba a llevarme a enamorarme de lo que es la fotografía unas 23 semanas después compré mi primera cámara una cámara usada una canon t3 no es una mala cámara pero tampoco tampoco es una cámara profesional y nada con eso comencé comencé a hacer fotografía callejera hice algunos trabajos de estudio como por ejemplo un proyecto que tuve llamado cuerpos desvividos donde yo hacía fotografía de desnudos pero estaba combinado con mensajes de positivismo de lo que llaman body positivity y recuerdo que durante este tiempo yo lo que hacía es que invitaba un grupo de personas a mi casa que estaban dispuestos a participar en el proyecto y antes de las fotos nos sentábamos a hablar sobre lo que significaba el cuerpo para nosotros y cómo lo veíamos y cómo nos veíamos viviendo a nuestro propio cuerpo y esto fue una fuente hermosa de experiencia personas que personas que no me conocían llegaron allí y se abrían sobre todas sus inseguridades preconcepciones que tenían sobre su cuerpo y todo esto y cuando llegaban a este espacio que era un espacio de aceptación donde no había juicio ese amor que tenían por su cuerpo fluía y se desarrollaba y hubo una experiencia hermosa y luego de esto yo estuve recuerdo que lo primero mi primer mi primera experiencia con el mundo de la fotografía ya no como proyecto personal sino público fue una competencia a la que sometí algunos trabajos y para mi sorpresa cuando vinieron las premiaciones ellos escogieron 40 fotos para ser parte de una exhibición esta competencia era oficiada por la universidad del este y de esas 40 fotos 6 de las fotos fueron mías y para mí eso fue increíble incluso una de mis fotos ganó premio y fue una validación increíble de mi trabajo como fotógrafo cuando yo apenas hacía un año había comenzado con la fotografía y de momento ver que mi trabajo era reconocido de esa manera con solamente un año pues me dio me dio el impulso para seguir para seguir explorando lo que es la fotografía luego de esto continuó mi trabajo de fotografía callejera pero también comencé a hacer fotografía paisajista específicamente específicamente en la playa soy de puerto rico tengo acceso a unas playas increíbles a menos de 20 minutos de mi casa lugares para fotografiar nunca faltaron aquí fue como como yo empecé a tomar más en serio la fotografía y verlo no solamente como un hobby o algo que me gusta hacer sino como una carrera recuerdo que en ese tiempo yo veía mucho contenido sobre fotografía de paisaje y y yo simplemente lo que quería hacer esa persona esa persona que muestra los lugares de una manera diferente artística y eso fue lo que me motivó a continuar cuando tenía unos dos años practicando la fotografía me surgió la oportunidad de mudarme a Ketchikan en Alaska yo no sé cómo yo tuve el valor de simplemente dejarlo todo y irme para allá pero había algo pero había algo en mí que me decía si esto es lo que tú tienes que hacer si tú quieres ser fotógrafo esto es lo que tú tienes que hacer decidir darme esa oportunidad y hasta el día de hoy no me arrepiento ni un segundo originalmente yo iba a estar solamente unos tres cuatro meses en Alaska pero por cuestiones del destino y también por la pandemia terminé terminé viviendo allá un año y medio ese año y medio fue básicamente un continuo desarrollo de mi fotografía yo solamente pensaba en términos fotográficos yo tenía mi trabajo allá servía para pagar las cuentas pero yo lo que estaba haciendo en Ketchikan era fotografiando no puedo decir que había ningún otro interés para mí en ese tiempo fue durante este tiempo fue durante este tiempo fue durante este tiempo donde empecé a tener más confianza en mi trabajo y someterlo a distintos lugares y exhibiciones aquí fue que pues mi trabajo fue escogido para entrar en la Black Box Gallery en Portland Oregon donde pues una de mis piezas estuvo estuvo allí en exhibición luego de esto una un fotógrafo un amigo fotógrafo de Alaska me habla sobre la exhibición alasca del museo estatal de Alaska y aunque pues había tenido mis exhibiciones y mi trabajo se había exhibido en otros lugares para mí un museo la palabra museo era algo grande pero pues decidí tomar ese riesgo y someter mi trabajo algo que nunca me esperé es que dos días dos o tres días antes de de la fecha límite para someter el trabajo ya yo había sometido mi trabajo el jurado de la competencia el fotógrafo David Michael Kennedy me envía un mensaje por Instagram y me dice mira vi tu trabajo y veo que eres de Alaska yo ahora mismo soy parte de un jurado parte de un jurado no él era el jurado del Alaska Positive y me gustaría ver tu trabajo en él para mí eso fue algo inmenso inmenso porque aún cuando ya yo había sometido mi trabajo que el jurado la persona que se que se encarga de escoger las piezas que van a estar en esa exhibición independientemente de lo que yo haya sometido vea mi trabajo en 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 Instagram y decida hacer ese acercamiento pues realmente fue una validación increíble para mí yo le di las gracias le dije que pues ya había sometido y me dijo que pues quería estaba loco por ver mi trabajo en el proceso de selección varios meses más tarde recibo recibo la notificación de que dos de mis piezas había sometido cuatro dos de ellas fueron fueron escogidas para estar en la exhibición voy a poner por acá fue algo increíble para mí ver cómo mi trabajo había llegado a ese nivel en que iban a ser parte de una exhibición que iba a viajar por toda Alaska durante dos años en ese momento ya yo comencé a sentirme más cómodo diciendo que soy fotógrafo para mí antes pues decir que yo era fotógrafo era como invadir un espacio que no era el mío pero estos eventos y estas validaciones me dieron la seguridad de poder decir que soy fotógrafo como les dije mi tiempo en Alaska fue increíble lamentablemente tengo que decir que es el último momento en que realmente me he sentido como un fotógrafo luego de este tiempo me mudé acá a Chicago y pues por distintas razones he dejado a un lado la fotografía no permanentemente simplemente se me ha hecho muy difícil continuar tengo que admitir que mucho de esto es autoimpuesto muchas de las razones por las cuales no salgo fotografiar están en mi mente como les dije que estaba haciendo este proyecto estoy buscando la manera de volver a ese mindset creativo que tenía en Ketchikan pienso comenzar a salir nuevamente buscar nuevos sujetos para mí para mi fotografía ya que pues no estoy en un lugar como Ketchikan allá pues tenía la naturaleza las playas los bosques pero acá entonces es más difícil porque es un área urbana yo vivo en los suburbios que tengo que decirlo los suburbios es donde los sueños van a morir de verdad que cualquier inquietud creativa que tenga una persona los suburbios se la destroza porque es un lugar bien estéril en términos creativos por lo menos esa es mi esa es mi la forma en que yo lo veo pero continuando con la historia aún cuando pues acá en Chicago las cosas no son mi trabajo no es el que yo quisiera he tenido ciertos logros acá en Chicago hace poco fui escogido para ser miembro de la galería Perspective Gallery en Evanston Illinois y aunque pues ahora mismo no mi membresía no está activa pues por situaciones económicas que estoy pasando actualmente sigo siendo miembro y ellos están esperando a que en algún momento yo pueda reanudar mi membresía espero yo que pronto todos estos soluciones para poder volver a esa etapa de mi vida pero no no quiero esperar a que el momento sea propicio para volver para entonces yo desarrollarme por mi cuenta por eso estoy haciendo estos videos nada yo creo que eso es todo yo lo que quería era compartir con ustedes algo más de mí quizás en esta semana salgan otros videos pero por ahora este es mi video espero que hayan disfrutado espero que sea mucho más corto que el anterior y nada gracias por compartir esto conmigo y estar ahí los veo pronto espero que sigan por ahí y cuídense mucho vamos a ver